Música Buenos días amigos como están Estamos aquí con un amigo suscriptor Checando su Volkswagen Sedan Modelo 2002 El cual manifiesta exceso de consumo de combustible Vamos a checar los pulsos Los pulsos de tierra A este carro cabe señalar que ya le hice el diagnóstico Pero vamos a repasar la falla con ustedes Si El carro se acaba de apagar Vamos a monitorear el sensor de oxígeno Y pues aquí de entrada Ya vemos que trae cablecitos de bujía de moli de dulce Entonces por aquí hay un problemita Y una fuga de chispa En la bujía número 2 Entonces Arráncalo mi estimado por favor Aquí vamos a ver que miren ya Que está haciendo sus oscilaciones De entrada cuando el auto estaba prendido Me estaba marcando un voltaje De 1.2 volts Y el problema Miren aquí ya se va a empezar a enriquecer la mezcla Ya está variando Pero el problema está aquí Este sensor ya no sirve Le muevo el sensor y la lectura varía mucho Se fue hasta 1 volt hace un momento Si Ahorita los pulsos de De la computadora se encuentran bien El cliente tiene el sensor original De temperatura Que es este Y se lo cambio Pues pensando en que este era el problema Y en efecto Si es el problema del consumo Pero El problema está en que este sensor Al ser económico Pues bueno ya vieron que No está descabezado Aquí la lectura me está marcando mucho Mezcla rica Hasta hace un rato Se está quedando mucho en los 800 ¿Por qué? Porque también no me está quemando bien La mezcla De hecho si la desconecto Hay muy poca variación Si me falta 900 Vamos a acelerarlo Y vean Está inyectando mucho combustible Entonces Ahorita de que ya le movimos al arnés Está haciendo bien Sus Sus Este Sus variaciones Pero miren Esta fallita No la hacía cuando tenía el puente conectado Vamos a hacerle el puente Y ahorita continuamos Este es el puente puesto Si se dieron cuenta En comparación con Cuando el sensor estaba conectado La lectura ya varió Ya disminuyó un poco más Ya está haciendo sus variaciones bien Si Pero bueno Ustedes ya vieron que el sensor Se encuentra en mal estado Sale Dos pulpos de tierra Si no me equivoco Se ven un poquito más espaciados Por aquí la lectura está correcta Y el olor en el escape Ya cambió totalmente Pero aún así Tienen que cambiar Este De todo De cables de lujía Porque el de porfímenes Está saliendo Si hay chispa Pero no está haciendo bien Su trabajo Vale Aquí se enriqueció Por lo mismo Pero ya está empezando A oscilar Como debe de ser Vamos a cambiar el sensor Y vamos a ver Como trabaja Pues bueno amigos Miren al tratar de Poner el sensor viejito Pues este ya Pasó mejor vida Resultó que estaba peor Entonces aquí el cliente Envía de Mientras en lo que Compre el sensor de temperatura Cambia sus cables de bujía Pues vamos a dejarle puesto Este Este puentecito Va a batallar solamente Para que arranque en frío Pero pues ya no le va a consumir Lo que le estaba consumiendo Porque el voltaje Si se iba de Iba demasiado alto Recién que lo empecé a checar Me estaba marcando 1.1 volt Entonces si se dan cuenta Como se los mostré Hace rato Voy a tratar de Agarrarlo Espero que se vea bien Bien se mueve Ya está descabezado Sale Entonces Al estarle moviendo aquí La lectura a veces mejor A veces no Pero corremos el riesgo De que pase esto Si Entonces el cliente Se va a dar a la tarea De reemplazarlo Hay que dejárselo puesto Porque recuerden Que por esa cabeza Pasa aceite Entonces Este Yo creo que esto Ahorita Vamos a A desconectar Y vamos a Vamos a checar Nuestro TPS Ahora es el switch Por favor Vamos a Checar nuestro TPS Que las lecturas Sean correctas Porque tengo la duda Nada más De que De que hay alguna variación Abre el switch Nada más Salve Salve Pues miren De entrada De entrada Vean Switch abierta Me está marcando 1.2 volts Esto es muy alto Sale Vamos a empezar A Acelerar Ya saben Que Miren Aquí se corta Lo estoy Manteniendo aquí Acelerado Aquí ya se perdió Seguimos Seguimos Acelerando Y ya La solte Si Pero seguramente Por el cambio De escala Aquí ya fue Horror mío Tiene que estar En 20 Vamos a acelerar Aún así Está alto Vamos a Empezar Recuerden Que tiene que ir Subiendo Sin que se corte Sin que se interrumpa 4.6 volts Está excelente Pero vamos a tratar De dejar Solo un poquito Más bajo Vamos a Agarrar Aquí Recuerden Que El voltaje Del sensor TPS Tiene que estar En 0.7 0.8 volts Entonces Que vamos a hacer Vamos a cerrar Un poquito Y ustedes Van a ver Como va a ir Bajando El gas Hidrobar Para Ya no baja Vamos a checar La resistencia Pero Eso no tiene Nada que ver Con el voltaje Ahorita lo voy a dejar Como estaba Porque miren Ya lo abrí Si Ya lo abrí Aquí tuvo que haberme Bajado más El voltaje No lo está haciendo Entonces Vamos a A checarle Resistencia Bien amigos Recordando Los restos anteriores Recuerden que debe De tener Una resistencia Aproximada De 1500 ohms Entonces Vamos a Checar Perdón Si La toma No es la óptima Pero Voy a tratar De De checar Con una sola mano 1900 Muchos dicen Que debe Estar Entre 1500 Y 2000 Ohms Aquí está Aproximadamente Dentro del rango En mi opinión Está un poquito Alto Para mi son 1500 Ohms Y está Casi en 2000 Pero aún así Está haciendo Su trabajo No se está Cortando la lectura Ni mucho menos Está Trabajando bien El único detalle Es que El voltaje Aquí no baja Aquí no me está Bajando el voltaje Entonces Este Voy a checarle Ahorita Con el switch Abierto Su Alimentación De 5 volts Su referencia De 5 volts Y su tierra Que esté Correcta Entonces Vamos a ver Ya tiene el switch Abierto Vamos a checar Lo que es Su alimentación Voy a tratar De hacerlo Perdóname un momento Lo voy a conectar Y ahorita Seguimos Miren amigos Me está dando 5 volts En las terminales Inferior y superior Si Ahora mismo Vamos a checar Nuestra señal De referencia Miren Me está dando Igual Los 5 volts Estoy checando No veo yo La terminal De en medio Y en el cable azul Que es Este Nuestra tierra Está bien Está perfectamente Bien este auto Si Vamos a cerrar El switch Para Poder Este Conectar Nuevamente Y que si recuerdan Este carrito No tiene ningún Código de falla Armacenado Entonces Bueno Yo creo Que por el momento Es todo Vuelvo a rectificar Y el El cliente Está de testigo Recién que empecé A checar Nuestro sensor De oxígeno El voltaje Se fue muy elevado Hicimos puente La lectura Disminuyó Y pues ya vimos El problema En el sensor De temperatura Entonces Hay que Darse a la tarea De cambiar Este sensor Este cable Que es El de la bujía Número 3 Si Aunque Si yo me equivoco Este El tiempo No está correcto Bueno No es que no esté correcto Si no Se me hace raro Porque aquí El orden es 1 4 3 2 El 3 Es el problema Si Perdón El papasol De las noticias Pero bueno Si más no recuerdan La marca de tiempo En vez de estar aquí La tiene que dar acá Bueno El conector del efecto Hall Pero bueno Cada carro es diferente No es mi trabajo Checar eso Este Al parecer Al parecer Al cliente También se lo pusieron A tiempo Pero bueno Aquí el problema Es eso Sale Entonces Se pueden dar cuenta Miren como Está apañando Tiene que darse La tarea De cambiar eso El consumo Tiene que cambiar Tiene que cambiar Sus bujías O en su defecto Limpiarlas Y yo creo que es todo Amigos Espero les guste Les agrade el video Compartan Suscríbanse Y Chao